Parece que hay una preocupación expresada para los Rainbow Warriors. No sé si me gusta, tú me notas de estar aquí. No hay problema con mi viaje para Holanda. Tiene preocupación arriba, tú verías, si te va a pasar arriba, a bautera, también si te va a tener un town hall, si te va a tener en Holanda, si te va a tener algún grupo que te va a tirar algún estudio, lo cual tiene un impacto ambiental arriba y tú verías aquí. Tiene preocupación que quiero expresar también los Rainbow Warriors en varias entrevistas y declaraciones. ¿Algo que tiene alguna reacción arriba? Bueno, todo el tiempo, debido a que tengo en cuenta, busco una compañía, si me notas era, no sé si está holandés, pero una compañía de renombre para estudiar en el medioambiental y junto con el DTI, junto con el DBI, junto con el Departamento de la Cosenin, lo delineamos la ruta final de la tubería con el hombre Servín para asegurar que ninguna gente está en peligro. Lo que me comprende es que es debido a la atención, en el aspecto de seguridad, que es vital de un proyecto así. ¿Tiene alguna duda también si pasa en el barrio de Marineros Casernos? Sí, lo que me apunta, lo que me apunta es que no está atendiendo, no está en conversación y no lo tiene en cuenta con la recomendación final de lo que por, cómo lo me pasa, para si no no tiene en cuenta con él. ¿En algún lado también se ha reunido con algún grupo? No. ¿Con refinería o algo así? No, no, no. Pero también tengo que ir a reunir con un grupo, no. Pero explícitamente se ha reunido con el ministro, los secretarios de la organización de la manera Amnesty International. No, pero según me no tiene discrepancia. No, no está en referencia a la refinería, no está en referencia a la refinería tradicionalmente, la refinería tiene en Aran. Pero no está en referencia a procurar conforme a nuestro plan de gobernación, conforme a la visión para ir hacia la energía clean, la energía renovable, para proyectos energéticos, para desarrollar la zona de la refinería. No está en referencia a la refinería, no tiene un nombre que tradicionalmente nos ha dado. Pero si me hace bien una modalidad totalmente nueva. O, por ejemplo, una planta de facilidad de producción de hidrógeno, de storage de hidrógeno con energía de futuro, no está en aplaudir la iniciativa aquí. La única cosa que ahora bota papel de proyectos de suma así en grande es que el mensaje es debido a la due diligence para procurar. Y a mí según me, y eso es lo que está para mí fundamental, es la credibilidad de la consorción, de la compañía, la planta va a estar esencial moving forward.